hoy vamos a decorar esta bandeja con una decoración navideña para que adorne tu mesa en estas fiestas vamos a empezar aplicando una capa de imprimación o gesso sobre la superficie de la madera ya que la madera tiene como digo una superficie porosa que absorbe mucha pintura así es que con esta capa de imprimación vamos a poder aplicar la pintura sin tener que poner muchas capas ya se ha secado la imprimación y vamos a poner una capa de color en este caso elegido un color vainilla si utilizas pintura acrílica es muy aconsejable poner la capa de gesso primero pero en el caso que utilices pintura latiza como voy a hacer yo no es necesario poner una capa de gesso primero lo que pasa es que yo la suelo poner por costumbre y porque me gusta el efecto que da porque tapa muchas de las imperfecciones de la madera vamos a pintar la bandeja entera con este color vainilla para la decoración voy a utilizar estas dos servilletas que combinan súper bien vamos a recortar la con un poquito de agua y un pincel y a quitar las dos capas blancas de detrás con un pincel y un poquito de agua voy a ir recortando la flor voy marcando la zona por donde quiero romper la servilleta y de esta forma queda el corte muy bonito no queda uniforme que es como se integra perfectamente en el trabajo si lo cortásemos con tijera no quedaría igual ya tenemos nuestra servilleta recortada y vamos a empezar a decorar la bandeja colocamos el trozo de servilleta en la zona donde vamos a decorar y aplicamos el pegamento con un pincel ancho y plano y aplicando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera de esta forma vamos a conseguir que la servilleta se pegue sin ninguna arruga de la misma forma pegamos otra flor en el otro lateral de la bandeja de la misma manera aplicando el pegamento desde fuera hacia adentro pinceladas largas cargadas de pegamento no es aconsejable que el pincel esté muy seco ya que podríamos romper la servilleta vamos colocando los elementos pequeños para decorar el fondo para decorar el lateral de la bandeja vamos a necesitar cinta de pintor o cinta de carrocero vamos a ir pegando un trocito al lado justo del otro y cuando tengamos por ejemplo tres trocitos quitamos el trozo de en medio de esta forma va a quedar la misma separación entre un trozo y el otro dejando siempre uno en medio sin poner vamos a cubrir de esta forma todo el lateral de la bandeja cambia todo el borde ahora vamos a tener que cubrir de esta forma la zona de la bandeja hour de la bandeja de los 원 en medio de la bandeja de la bandeja de papel de la bandeja de la bandeja de los el borde cubierto con la cinta de carrocero y ahora vamos a pintar la zona que no está cubierta con cinta con pintura roja. Yo voy a utilizar pintura latiza pero también puedes utilizar pintura acrílica. También decirte que he escogido el color rojo porque como tiene muchas flores de color rojo creo que combina muy bien pero todo depende de la servilleta que estés utilizando. Busca siempre los colores que te combinen con tu servilleta. Una vez seca la pintura ya podemos retirar la cinta de carrocero y nos van a quedar unas líneas decorando todo el borde de la bandeja. Líneas bien definidas ya que tenemos la cinta. Ya tenemos los laterales decorados y ahora con la misma pintura voy a pintar el borde de la superior de la bandeja. Con este gel de brillantina de color rojo voy a decorar los pascueros. Este gel al secar deja un relieve de purpurina o brillantina que queda precioso. Así que voy a ir decorando todas las zonas que tengan un rojo. Y hago lo mismo con brillantina de color verde. Voy a dar un toquecito de brillo en cada una de las hojas. Ya se ha secado la capa de brillo que he puesto de purpurina en las flores. Y ahora como toque final voy a barnizar la bandeja para así proteger el trabajo. Una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonito ha quedado el brillo en el fondo de la bandeja. Y ya llegamos al final de este trabajo. Espero que te haya gustado. Si es así dale un like, dedito arriba y deja un comentario. No olvides compartir este vídeo porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Y recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.